Hola familia TuCosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Estos son los 30 nombres de hombres más populares del mundo. ¿Y qué significan? Estados Unidos. El nombre más popular es David, es de origen hebreo y significa el amado y el querido o el elegido de Dios. Representa valor y pureza. Colombia. El nombre más popular es Santiago, que también tiene un origen hebreo y significa sostenido por el talón. Santiago hace referencia a algo cambiante, que representa el continuo movimiento y siempre querer crecer y mejorar. Argentina. El nombre más popular es Juan, es un nombre religioso que quiere decir el nombre fiel a Dios. Representa un nombre con honor y grandeza, que pone a Dios a pesar de todo. Perú. El nombre más popular es Luis, es un nombre germánico, con un significado medieval que quiere decir el iluminado de la batalla, representando la esperanza de un pueblo y la valentía de uno mismo. Chile. El nombre más popular es Francisco, que significa el nombre francés. Francisco representa un hombre que a lo largo de la vida intenta alcanzar niveles espirituales muy elevados. Además, intentando disfrutar cada momento, aunque parezca muy simple. Ecuador. El nombre más popular es José, que significa añadir y estar relacionado con la humildad y la tradición, pero también con la buena relación con las personas. España. El nombre más popular es Antonio, que significa el hombre valiente que planta cara a sus enemigos. Como ves, es un hombre que evoca la valentía, el honor y la defensa de lo propio. Venezuela. El nombre más popular es Carlos, que tiene un origen germánico y significa el hombre que es libre. Además, el nombre representa sabiduría y libertad, pasando por madurez y sensatez. Bolivia. El nombre más popular es Juan Carlos, el cual representa a la vez un hombre fiel a Dios, pero que piensa con libertad y abre su mente a cosas nuevas. República Dominicana. El nombre más popular es Rafael, que significa el Dios que ha logrado curarse. Representa a una persona que no traiciona, que sabe enmendar sus errores y que nunca se da por vencido. Guatemala. El nombre más popular es Pablo y significa el hombre humilde. Representa un hombre trabajador, perspicaz y muy sincero. Costa Rica. El nombre más popular es Sebastián y significa honrar. Viene del griego y representa una persona que siempre cumple su palabra y que realmente ve el valor de las cosas. El Salvador. Los nombres más populares son José y Alexander. José representando la tradición y Alexander es la variante anglosajona de Alejandro y significa el protector de los hombres. Este nombre representa al que no abandona ni a su familia, ni a sus amigos, ni a los suyos. Panamá. El nombre más popular es Jacob o Jacob. Es un nombre de origen hebreo, que significa el que Dios ha ayudado. Representa la fortaleza, el poder y la grandeza. Uruguay. El nombre más popular es Miguel y significa quien como Dios. Es un nombre de alguien que a pesar de todo, no se da por vencido. Aún así es humilde y sabe que con la ayuda de los demás puede llegar bastante lejos. Nicaragua. El nombre más popular es Miguel Ángel. Es un nombre compuesto que combina un nombre de origen hebreo, Miguel, con otro nombre de origen griego, Ángel. El resultado está lleno de elegancia y distinción, con un toque que recuerda el arte y la belleza. Honduras. El nombre más popular es Carlos Roberto. Dos nombres de origen germánico que juntos tienen un significado que habla de fama y fortaleza. Paraguay. El nombre más popular es Ramón, el cual viene del germánico y significa consejo o protector. Habla de una persona con sabiduría, pero que ayuda y cuida a sus semejantes. Puerto Rico. El nombre más popular es Dila, que significa el hombre que es impetuoso. Es un nombre que destaca por su aprecio al amor, a todo lo espiritual, pero también es progresista. Brasil. Los nombres más populares son José y Joao. José representa la espiritualidad y Joao, que significa Dios está lleno de gracia, también lleva parte de belleza y de iluminación. Italia. El nombre más popular es Giuseppe y significa Dios proveerá. Es la variante del nombre hebreo José y habla de un corazón que tiene la gracia de Dios. Canadá. El nombre más popular es Ethan. Es la forma inglesa de Ethan, nombre bíblico de origen hebreo. Su significado sería duro o sólido y habla de una persona constante que no se da por vencida. Reino Unido. El nombre más popular es Oliver. Se cree que viene de Oliver, que hace referencia al olivo y lo que simboliza es la sabiduría. Alemania. El nombre más popular es Michael. Su origen viene del hebreo y significa quién es como Dios. Se trata de una pregunta filosófica, lo que implica que ninguna persona es como Dios. Francia. El nombre más popular es Philippe. Es la variante del hebreo Felipe y significa amor a los caballos. Representa una persona emotiva pero a la vez activa. Suiza. El nombre más popular es Luca, el cual es un hombre masculino de origen griego. Variante italiana de Lucas. El significado de Luca es hombre resplandeciente y representa a una persona que brilla con luz propia. Japón. El nombre más popular es Hiroshi. Su significado es generosidad y es uno de los nombres más antiguos de todo Japón. Bélgica. El nombre más popular es Mark y su significado es proveniente del nombre latino Marcus, derivado a su vez de Marte. Marte en la mitología romana era el dios de la guerra, pero a la vez representaba a una persona fuerte, poderosa, ambiciosa y luchadora. China. El nombre más popular es Wei, que representa potencia, fuerza y nobleza. Habla de una persona que tiene un deseo de salir adelante y este es más grande que sus propios miedos. México. Aquí la competencia es muy pareja. Los nombres más populares son Juan y José Luis. Juan significa fiel a Dios y José Luis representa la iluminación y el que lucha por sus sueños. Bueno familia, estos son los 30 nombres de hombres más populares del mundo. Ahora dime si tú llevas alguno de estos nombres. Y si no, también sería genial que compartieras este video con alguna persona que lleve alguno de estos nombres. Si te gustó, dame un like para que haga una segunda parte y te muestre los 30 nombres de mujeres más populares del mundo. Y obviamente lo que significan. Antes de irme, te quiero agradecer por todo tu cariño, por todo tu apoyo en este 2017 y en verdad no te voy a fallar y le voy a echar muchas más ganas para agradecerte en este 2018. Los quiero mucho familia, en verdad. Un besote fuerte, un abrazo apretado y espero verlos pronto. ¡Los quiero mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!